En otras noticias les contamos que disminuir las importaciones de maíz en Colombia se ha convertido en todo un reto. La estrategia de Soya Maíz Proyecto País, liderada por Minagricultura, sigue consolidándose y esta vez convocó a los eslabones más importantes de la cadena en busca de nuevas estrategias para el sector. En busca de sustituir competitivamente importaciones de maíz y soya en Colombia, productores y representantes de reconocidas agroindustrias se dieron cita en Bogotá. Esta es la primera vez que yo veo tantas personas de la cadena reunidas, agricultores grandes, medianos, la agroindustria, pero también gente de los fertilizantes, de las semillas. Este encuentro hace parte de Soya Maíz Proyecto País, una iniciativa liderada por Minagricultura que busca fortalecer esta cadena a nivel nacional. Lo primero, tiene que existir confianza y eso es lo que se ha estado construyendo en esta iniciativa y es que tanto productores como agroindustrias tengan confianza y puedan tener contratos de compraventa a futuro que se tienen que cumplir. El aprovechamiento del potencial de siembra en Colombia fue uno de los principales temas a tratar. Algunos productores aseguran que hoy es más costoso importar que producir. Esa es una situación que se ha venido ventilando en estas mesas de trabajo para incrementar la inversión en el país y para que volvamos a reemplazar gran parte de esas importaciones, para que haya una sustitución competitiva de importaciones de maíz y de soya en el país. Aunque en 2021 las importaciones se redujeron en más de 122 mil toneladas y la producción de maíz amarillo tecnificado aumentó en un 27.5%, el desafío sigue siendo retador. Hablar que vamos a sembrar un millón de hectáreas en un año, eso sería decirle mentira a la gente. Tenemos que comenzar paulatinamente, año a año, haciendo entre 50 y 55 mil hectáreas nuevas de tal manera que en un lazo de unos 10 años podamos estar 50% importaciones, 50% producción nacional. El maíz y la soya son insumos claves para la industria de alimentos balanceados que son utilizados en la producción de aves, cerdos y algunos bovinos.